Antes de que amanezca Debo decirte adiós Quiero llevar conmigo El recuerdo de tus ojos y tu voz Y no importa la distancia Que existe entre nosotros El tiempo no podrá borrar recuerdos Y deseo que encuentres el amor Que yo No te pude dar Antes de despedirme Quiero decirte que Has llenado mi vida De mágicos momentos Que el tiempo no podrá borrar jamás Y no importa la distancia Que existe entre nosotros El tiempo no podrá borrar recuerdos Y deseo que encuentres el amor Que yo No te pude dar 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video